¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days! Y bienvenidos a este... a ver... Lo voy a hacer cada que salga un nuevo personaje, porque para que ustedes vean con antelación qué es lo bueno que tiene el personaje, qué orbes utiliza por ejemplo, qué es lo que hace sus diferentes ultimates, qué es lo que hace su arma única, qué hago o qué materiales necesito para mejorar su ulti 3 y esas cosas, para que vean todas las cartas además que va a traer, porque no solo va a llegar esta Comeco, que es la Comeco 4 estrellas, la que tenemos de fondo, sino que van a llegar sus diferentes versiones, van a llegar 2 unidades 3 estrellas, 2 unidades 2 estrellas y 1 unidad 1 estrella. Todo eso es lo que vamos a ver a continuación, que básicamente es todo sobre Comeco. Vamos a empezar de una vez con las diferentes versiones de este nuevo personaje, que es Comeco, la hermana menor más adorable del clan carmesíes, del clan de los demonios carmesíes, que es su presentación. Bueno, vamos a ver todas las unidades que van a llegar, todas las versiones de Comeco, empezando desde la más básica y yendo hasta la Comeco más rara, que es la Comeco 4 estrellas, que es la de mayor rareza en este caso. Empezamos con la Comeco 1 estrella, que es la Comeco de Luz, que no tiene mucho misterio, rasgo de luz, básico de luz, primera skill a todos los enemigos, 144%, segunda skill a solo un enemigo, 186% de daño mágico de luz, eso sí, CDs muy altos, 30 segundos y 26 segundos. Es una constante que se va a repetir en Comeco, así que pues es lo que tiene tener un daño, un porcentaje de daño muy elevado, ¿no? Que el enfriamiento de tus habilidades es demasiado alto. En el caso de Arue pasa lo mismo, en el caso de Whis, de algunas Whis pasa lo mismo. Vamos con las unidades 2 estrellas, que en este caso son 2, y tenemos a, ¿dónde está? La Comeco de Oscuridad, que es la de Luz, pero en este caso de Oscuridad, rasgo de Oscuridad, básico de Oscuridad, segunda skill con buen porcentaje de daño a un solo enemigo, pero dura 30 segundos el enfriamiento, y primera skill AOE, 7,44%, y también dura 26 segundos el enfriamiento. La otra Comeco es esta de aquí, que es igual a la de Luz y a la de Oscuridad, pero en Fuego. AOE, 144%, 26 segundos. Single target, 186%, 30 segundos. Todo esto daño a fuego mágico, básico de fuego, rasgo de fuego. Y ya está. Vamos a las unidades más interesantes, que son las unidades 3 estrellas, que en este caso nos van a llegar 2. La Comeco que nos regalan por jugar el evento, que es esta Comeco de aquí, que el Splashar está súper bueno, que está para sticker incluso. Single target, 184% de daño mágico de electricidad a solo un enemigo, 23 segundos de enfriamiento, segundo ataque, que baja la speed a todos los enemigos, porque es un ataque en área. Durante 10 segundos baja la speed, y pues mete 122% de daño de electricidad. Básico de electricidad, rasgo dual de fuego y electricidad. Y ya está. Es una buena unidad para ser regalada, la verdad. Y además, en el elemento eléctrico, que como que no hay mucha cosa buena, entre comillas, está muy bien. La unidad sumoniable, porque es una unidad sumoniable, está en el banner de Comeco, la Comeco 4 estrellas, es esta Comeco de aquí. A ver, no tiene mucho misterio. Veneno en la primera skill, veneno ZZZ, 136% de daño mágico de fuego, y aparte de eso, probabilidad menor de meter veneno durante 12 segundos. Segunda skill, se pega más, pega más y el enemigo tiene un estado alterado, pasa de 173 a 233. Básico de fuego y rasgo neutro. O sea, en esta unidad, solo por rasgo neutro, solo porque si quieres jugar a Comeco, estaría bien. Nada más. Vamos con la unidad base, que es esta Comeco de aquí. A ver. Esme. No es la gran cosa, a diferencia de otras unidades que van a salir a futuro, que son buenas de base. Primera skill, pega más y sube hasta por debajo del 50%, en este caso pasa de un 167% de daño mágico de fuego a un 237. Está bien. Segunda skill, es un ataque a un solo enemigo, pero aparte de eso, bufa dos barritas de daño mágico a todos los aliados durante 10 segundos. Básico de fuego, que esto es algo muy interesante, que la diferencia de Megumin, ¿no? Megumin no tiene básico de fuego, tiene básico físico normal. En este caso, esto es un buen aliciente, este personaje, pero se sigue utilizando Megumin en vez de Comeco. Rasgo de fuego y ya está. Eso es todo. En este caso, ya vimos a todas las Comecos que van a llegar al juego, que, bueno, a ver, interesante, solo está la que regalan y la cuatro estrellas, pero es que ni así se utiliza Comeco, porque tiene un enfriamiento muy alto en sus skills. Ahora, vamos a pasar a ver los templos y qué es lo que hace cada una de sus ultimates. Vamos a ver de una vez los templos. En este caso, Comeco se va a desbloquear aquí, como en el menú. Una vez que tengas cualquier unidad de Comeco, se va a desbloquear y, pues, vamos a poder subirle los templos. Para subirle los templos normales necesitas orbes carmesíes, los orbes rojos, estos de aquí, los que utiliza Megumin. Y para subirle los templos de la tercera ulti necesitas las Azure Bistons, que son las Bistons azules, estas de aquí, las que utiliza Aqua y Megumin. No recomiendo subirle la tercera ulti por si quieres subirle templos a Comeco, porque esta clase Bistons son las que utiliza Aqua y Megumin. Y una vez que venga el aniversario, posiblemente venga el más seis en templos, porque si ustedes ven aquí, hay más templos que en la versión global. Por ende, hay más stats. Y para el momento de que llegue eso a la versión global, pues, tienes que priorizar a Megumin y a Aqua, para que así hagan más daño con sus skills. Y curen más en el caso de Aqua. Guarden esas Bistons, no les recomiendo subir eso a Comeco, pero bueno, si quieres subirle y es tu personaje favorito, quien soy yo para detenerte. Ahora vamos a pasar a hablar de las ultis. Y pues, Comeco tiene ultis interesantes. Comeco tiene ultis interesantes. Y al final hablamos del arma única, ¿no? Ok, en este caso estamos yendo con la Comeco base. Es una arena de agua, no le voy a pegar mucho con la Comeco base, porque pues eso, la arena cambia y no pegas mucho, pegas guard siempre. Pero solo les voy a mostrar esto por ser la primera ulti. El resto de ultis las vamos a ver ya, pues, cuando esté tirando la ulti Comeco. No, esta skill no va a pegar mucho, porque Comeco no tiene la vida debajo del 50%. Estamos en el primer nivel de arena, por ende, estos bichos se mueren rápido. Así que no hay drama. Un problema que tiene Comeco con las ulti Mates es que sus ultis, todas sus ultis, tardan demasiado en cargarse. Es como la ulti 2 de Megumin, en este caso. A ver, no va a pegar nada, porque el boss este debufa. Esta es la primera ulti Mates. Mete un 324% de daño mágico neutro. Ahí vamos a ver la animación. Y eso es todo. Eso es lo que hace la ulti 1 de Comeco. Vamos a ir a la ulti 2 ahora. Ok, en este caso estamos con la ulti 2 de Comeco y vamos a ver lo que hace la ulti 2. Aún no la ha cargado. Pero ya casi la vamos a tener cargada. Ya tenemos cargada la ulti 2 de Comeco. Vamos a ver que es lo que hace su ultimate. Es la misma animación que la ulti 1, obviamente. Pero en este caso, la ulti 2 de Comeco mete un poquito menos de daño. Pero lo que hace es que le baja la defensa física y la defensa mágica en 3 barras. A ver si tengo turno con Comeco. Mete un 255% de daño mágico neutro. Y aparte de eso, baja la defensa física y la defensa mágica en 3 barras por 16 segundos. Eso es lo que hace su ulti número 2. Y ahora vamos a ver la ulti número 3. Ok, en este caso estamos con la tercera ultimate de Comeco. Y pues, la tercera ultimate de Comeco no tiene la desventaja de que carga lento, está carga normal. Pero en sí, solo hace daño fuego de base. Y ya está. 275% de daño mágico de fuego. Eso es todo. Ahora sí, vamos a pasar de una vez a la ulti número 4 que es una de las más interesantes junto a la ulti 2. Ok, en este caso estamos con la ulti 4 de Comeco que la descripción es un poco rara pero lo único que vamos a ver es que reduce en 3 barras la speed del boss. Pero aparte de eso, en la descripción por la traducción del Google Lens lo que dice es que reduce el daño de fuego pero eso no se ve. Ahí tenemos la ulti 4 que lo que sí se ve es que reduce en 3 barras la speed. Yo creo que es una mala traducción del Google Lens pero bueno, reduce en 3 barras la speed del boss. Eso es todo. Y con esto ya habremos completado pues las 4 ultis de Comeco. La ulti 4 van a tardar en llegar obviamente. Y ahora vamos a pasar a ver y ahora vamos a pasar a ver lo que hace su arma única. A ver, lo que hace el arma única de Comeco es que nos da un 10% de daño mágico neutro y también nos da un 7% de daño normal. Por ende, esto favorece mucho a la ultimate tanto a la super 1 y a la super 2 pero no mucho a la super 3 y a la super 4. En este caso está bien el arma pero no es muy indispensable que digamos. Y con eso ya habremos acabado con todo lo requerido o con todo lo referido a Comeco. Ya saben, si quieren subirla, Orbe Scarmesíes, si quieren subir el ulti 3 que de momento solo va a estar el ulti 3 no el ulti 4 Bistons Azur que son las Bistons Azules y ya está. Hoy llega Comeco voy a hacer stream ya saben, los que quieren tirar me avisan para que les lance los humos a Comeco aunque van a regalar una multi gratis a todos así que suerte a todos nos vemos en el siguiente vídeo yo me despido adiós.